¡Oh no, Titi! ¡Nos ha atrapado el gran soldado Federico! ¡Muy bien, Titi! ¡Ataquemos! ¿Un lápiz? Hola, chicos. ¿Qué pasó, Migue? ¿Por qué estás triste? Es que mi arma es un lápiz. ¿De qué sirve ponerme a escribir en una guerra? Tienes razón, Migue. Aunque, por otro lado, las ideas que escribimos pueden tener un poder incluso más grande que cualquier arma. ¿Hasta más grande que un cañón? Sí, Migue. De hecho, un gran ejemplo se dio durante nuestra guerra de independencia con el doctor José María Cos y sus periódicos insurgentes. ¡Gracias! ¡Gracias!